Ya, vamos a revisar los efectos de la nulidad dentro de la teoría del acto jurídico como generalidad se ha señalado que tanto la nulidad absoluta como la relativa no producen sus efectos de inmediato de pleno derecho básicamente no producen, necesitan una declaración judicial para que se produzcan los efectos propios de la nulidad de ser la declaración de esta sentencia judicial firma ejecutaria que declare la nulidad del acto de contrato con anterioridad a la dictación de la sentencia el acto de contrato que es anulable o rescindible por el vicio que lleva consigo produce no obstante todos sus efectos como si fuera válido, o sea, el acto es anulable la existencia del vicio anulidad no impide que el contrato produzca la plenitud de sus efectos y que engendre obligaciones a cuyo cumplimiento estar obligada a las partes pero dichos efectos van a ser efímeros van a durar un tiempo mientras la acción o excepción de nulidad tiene precisamente un objeto advertido llamar la atención al juez de la existencia de un vicio a fin de que éste declare la ineficacia del acto el cual una vez declarada judicialmente la nulidad deja de producir sus efectos fingiendo la ley a mayor abundamiento que tampoco produjo efectos en el pasado la especificación de sus efectos entre las partes que celebraron el acto de contrato la regla general en primer lugar debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 1690 del código civil como decíamos el artículo 1690 dice que cuando dos o más personas han contratado con un tercero la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras ya eso es importante tenerlo en cuenta acerca del efecto relativo de las sentencias judiciales no afectará solamente las partes la nulidad solo beneficia a la persona en favor de la cual fue declarada ya eso es importante si existen otras personas en la misma situación también deberán accionar para que puedan beneficiarse de los efectos de la nulidad nada impide sin embargo una acción conjunta dos situaciones debemos distinguir entre las partes si el acto de contrato no se ha cumplido en este caso no podrá pedirse la ejecución de lo pactado porque no se ha cumplido el acto y además el acto es nulo si el contrato o el acto ha sido cumplido total o parcialmente por una o por ambas partes tiene lugar lo dispuesto en el artículo mil seis ochenta y siete de tal forma la ley da a las partes el derecho a exigirse recíprocamente la restitución del todo lo que hubiera entregado en virtud de el acto contrato de manera que las cosas queden como si nunca se hubieran celebrado así en mil seis ochenta y siete dispone lo siguiente vamos a revisarlo la nulidad pronunciada en sentencia tiene la fuerza de cosas juzgadas dadas las partes derecho para ser restituidas al mismo modo al mismo estado perdón en que se hallarían si no hubiera existido el acto contrato nulo sin por juicio lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita que serían nulidades absolutas en las restituciones mutuas que hayan de hacerse las contratantes en virtud de este pronunciamiento será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro de los intereses y frutos y del abono a las mejoras necesarias útiles o voluntarias tomándose en consideración los casos por tuitos y la posesión de buena o mala fe de las partes todo ello según las reglas generales sin por juicio lo dispuesto en el siguiente artículo en mil seis ochenta y ocho dice que declaraba el nuevo contrato celebrado con una persona incapaz y los requisitos que la ley exige el que contrató con ella no puede pedir la restitución o reembolso de lo que gastó en favor en virtud del contrato sino en cuanto a probar haberse hecho más rica la persona incapaz se entenderá haberse estado se entenderá haberse hecho más rica en la persona incapaz en cuanto a las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas que hubieran sido necesarias o en cuanto a las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas que no le hubieran sido necesarias subsistan y se quisiese retener en mil seis ochenta y nueve dice que la nulidad judicialmente pronunciada acción reivindicatoria contra terceros poseedores sin perjuicio de las excepciones legales entonces si el acto se ha cumplido total o parcialmente ambas partes tienen derecho a exigirse recíprocamente la restitución de todo lo que hubieran pagado o entregado en virtud del acto contrato de manera que las cosas que hagan como si nunca se hubieran celebrado la regla general es respecto a terceros en mil seis ochenta y nueve que acabamos de leer que declarada la acción declarada digamos la judicialmente la ineficiencia o la ineficacia de un acto y da acción reivindicatoria contra terceros poseedores observamos en consecuencia que los efectos de la unidad no se limitan solo a los contratantes sino que también afectan a terceros cuyos derechos provienen de la persona que a su vez adquirió la corsa en virtud del contrato nulo aquí debemos tener presente que nadie puede transferir más derechos que tiene y tampoco adquirir más derechos que de aquellos que tenía su causa entre lo anterior se extiende también a la obligación accesoria que sufre la misma suerte de la obligación principal eso es con respecto a la nulidad y los efectos entre partes ahora vamos a revisar las resoluciones judiciales nos dice el concepto que es un acto jurídico procesal que emana de los agentes de la jurisdicción y mediante el cual dan curso dan curso al procedimiento resumen los incidentes que se promueven durante el curso de él y luego decían la causa o asuntos sometidos a su conocimiento hay varias clasificaciones nacionales extranjeras contenciosa o no contenciosa según la naturaleza según hay civiles y penales de primera instancia segunda de única instancia depende de la instancia que son pronunciadas según su relación con la cosa juzgada hay firme y ejecutoria el artículo 174 del CPC no habla efectivamente de ello son aquellas que producen plenamente el efecto de cosa juzgada conforme a lo dispuesto a los 174 del CPC de tal manera se entenderán firmes que tendría una resolución desde que se haya notificado a las partes si no procede recurso alguno contra ella si proceden recursos estos han sido deducidos oportunamente desde que se notifique el cúmplase una vez que los recursos deducidos se han fallado si proceden recursos y estos no se interponen desde la certificación realizada por el secretario del tribunal en el cual se acredite que reaccumieron los plazos para intermueve recursos sin que ello se haya hecho valer las que causan ejecutoria son aquellas que pueden cumplirse a pesar de existir recursos pendientes de deducción en su contra 231 del CPC producen este efecto de las sentencias de primera instancia apeladas solo en el efecto devolutivo y las de segunda instancia estando pendiente del recurso de la sección en su contra en el proceso penal la regla general es que las sentencias causan ejecutoria dado que la interrupción de un recurso no sostiene la ejecución de la decisión salvo que se impugnara una sentencia condenatoria o que la ley dispusiera especialmente lo contrario la sentencia de término por su parte en algunas disposiciones se habla de sentencia de término para pero el código de procedimiento civil no habla quiere entenderse por esta lo dice lo que es del contexto de las discusiones en que se utiliza por la ley esta expresión se desprende que las sentencias de término son aquellas sentencias definitivas o interlocutorias que ponen fin a la última instancia del juicio de este modo si un juicio se falla en única instancia la sentencia que recae en esa única instancia es la característica o la calidad de sentencia de término si el juicio sigue tanto en primera como en segunda instancia será sentencia de término la que recae en la segunda instancia por otra parte la casación no constituye instancia por ello la sentencia que resuelve no puede ser de término ya que esta última se refiere solamente a la instancia también tenemos según la naturaleza jurídica el típico artículo del artículo o sea la definición del artículo ciento cincuenta y ocho del CPC que nos dice que son sentencias definitivas la que pone fin a la instancia resucitando la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio la sentencia de casación y la que declara el abandono del procedimiento y pertenece a esta clase de restricciones pertenece a esta clase de restricciones judiciales la sentencia de casación y la que declara el abandono del procedimiento interlocutorias la sentencia interlocutora es la que falla en un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes de primer grado y que resuelva algún trámite que debe servir de base de pronunciamiento en la sentencia definitiva interlocutoria sería la de segundo grado también se clasifican entre aquellas que ponen término en el juicio o hacen imposible su constitución por ejemplo el abandono del procedimiento como lo hemos dicho en la sentencia interlocutoria y aquellas que no producen este efecto autos se llama autos la resolución que recae en un incidente no comprendido el inciso anterior es decir resuelve un incidente del juicio sin ninguno de los efectos propios de una sentencia interlocutoria o dicho de otra manera sin establecer derechos permanentes a favor de las partes decreto de providencia prohibido se llama decreto de providencia prohibido el que sin fallar sobre los incidentes sobre trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de una sentencia tiene solo por objeto arreglar la sustanciación del proceso no resuelve nada como dijimos sino que solo da curso progresivo a los autos ahí teníamos la clasificación del artículo 158 del CPC la sentencia definitiva no olvidar que pone en fin a la instancia a resolver la cuestión o asunto que ha sido sujeto el juicio después la interlocutoria que es la que falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes el primer grado sería esa y la de segundo grado la que resulta que un trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de la sentencia definitiva interlocutoria también se clasifican entre ellas aquellas forman términos al juicio o con imposible su constitución por ejemplo el abandono los autos ya sabemos que los autos la resurrección que recae en un incidente no comprendido en el inciso anterior o sea en el inciso de las interlocutorias es decir resuelve un incidente de juicio sin ninguno de los efectos propios de la sentencia interlocutoria o de esta manera sin establecer derechos permanentes a favor de las partes decretos providencia prohibidos o proveídos se llama decreto como decíamos providencia prohibido el que se impague a incidentes o sobre trámites que se impague de base de pronunciamiento de una sentencia tiene solo por objeto sustanciación del proceso ahí serían las resoluciones con respecto a el artículo 158 del CPC según su contenido también tenemos resoluciones de condena constitutivas declarativas cautelares y eso sería con respecto a las resoluciones ahora vamos a pasar al derecho de dominio el concepto de derecho de dominio está en el 582 del código civil sigue un modelo analítico dispone el precepto que el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar disponer de ley arbitrariamente no siendo contra la ley o contra derechos la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad la regulación constitucional en el capítulo tercero denominado de los derechos y deberes constitucionales la constitución política de la república consagra los principios fundamentales acerca del derecho a propiedad el 19 número 23 24 el 24 perdón el 23 se refiere como se ha afirmado el tribunal constitucional el derecho a adquisición de bienes cuya propiedad no se tiene y el 24 por su parte corresponde al derecho a propiedad que ya existe en el patrimonio institucional la constitución consagra la libertad y el dominio de toda clase bien excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deben intercenecer la narración toda y la ley declara así es decir las cosas incomerciables y la constitución asegura también a todas las personas el derecho a propiedad en sus diversas especies sobre todo a clase de bienes corporales y incorporeales solo la ley puede establecer los modos de alquiler de la propiedad de usar y disponer de ella solo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deberían de la función social de la propiedad como decíamos las características que es un derecho real derecho de dominio es un derecho real por excelencia están paradas por una acción real reivindicatoria es un derecho absoluto tiene dos alcances en un lugar significa que el dueño puede ejercitar la cosa todas las facultades posibles y en un lugar tiene el poder soberano para usar gozar disponer leyes es un derecho exclusivo porque por su esencia supone un titular único facultado para usar y gozar disponer de la cosa y por ende para impedir la introducción de cualquier otra persona el derecho de dominio se atribuye a un titular en forma privativa de manera que no puede haber dos o más propietarios sobre una misma cosa con poderes absolutos también es un derecho perpetuo esto porque no está sujeto a la limitación del tiempo y puede durar tanto como la cosa en sí mismo no lleva una razón de caucidad y subsiste independientemente del ejercicio que pueda hacerse de él por tanto el propietario no puede ver de su derecho de usar la cosa que es dueño ni tampoco porque un tercero se la voluntad del dueño contrae ejerce actos de dominio es abstracto y elástico esto quiere decir que el dominio se entiende que el poder titular es independiente de esta de esta sobre la facultad de esta sobre del dominio que integra en su contenido de ahí que aunque una facultad incluso social se extraiga el dominio permanece sin desnaturalizar de ahí que se puede derivar la facultad de uso la facultad de goce la elasticidad a partir de su básica vocación en plenitud podemos tiene la virtud de contenerse expandirse de concurrir con otros derechos reales de inferior jerarquía también las facultades desde una visión clásica y buena la moberna dice que son ilimitadas las facultades y por ende no se aceptan en numeración los poderes facultades que el derecho a propiedad otorre un derecho unitario abstracto siempre igual en sí mismo instinto de sus facultades como postulan diferentes definiciones sintéricas la doctrina de la clase en cambio se indica en tres facultades que serían el usus el fructus y el abusus el uso el goce el disfrute y el posun las facultades materiales que serían la facultad de uso y la facultad de goce el us utendi significa que el propiedad puede utilizar y servirse la cosa en relación a la facultad de goce la práctica es inusual que la facultad de uso se mantiene aislada suele ir acompañada la facultad de goce con la cual se responde por eso la definición de dominio en nuestro cuerpo normativo que en el 82 al igual que en su modelo francés no se menciona separadamente esta facultad lo que ha llevado a la opinión a entender que el legislador la incluye en la facultad de goce llamada también us es la viabilidad de apropiarse los frutos y productos que da la cosa fundamentos de la adquisición precisamente en virtud de la facultad de goce el dueño de la cosa pasa a ser lo de los frutos y los productos de los frutos de ella nuestro código sin embargo como el código justifica la adquisición de los frutos de productos por el modo de que llamamos accesible frutos y productos cabe precisar que no son taludé inicialmente el 643 solo a los productos y luego asesino a los productos de los frutos la opinión y la circunstancia de experiencias los unos de los otros o revisar el 643 para revisar precisamente a qué diferencia en el título de la accesión el 643 nos dice que la accesión es un modo de adquirir como veíamos por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de sus frutos o de lo que se junta a ella los productos de las cosas son frutos naturales posibles se llaman frutos naturales los que da la naturaleza ayudada o no de la industria humana los frutos naturales se llaman pendientes mientras adhieran todavía la cosa que los produce como las plantas que están arregadas suelo o los productos de las plantas mientras no han sido separados frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva como las maderas los frutos los granos cosechados frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de la niña sin superficie de los derechos constituidos por las leyes o por un hecho del hombre al poseedor de buena fe al usufructuario al rendatario así los vegetales que la tierra produce espontáneamente por el cultivo y las frutas semillas y demás productos de los vegetales pertenecen al dueño de la tierra lo mismo lo mismo con las pieles la lana la sasta la leche la cría y demás productos animales que pertenecen a los frutos civiles por su parte los precios pensiones cánones de arrendamiento censo y los intereses capitales exigibles son impuestos al fondo los frutos civiles se llevan pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobra los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen de la misma manera y con la misma limitación de los naturales luego tenemos la facultad de abuso o disposición material que es el que se habilita para describir materialmente la cosa transformarla o degradarla la facultad de disposición material representa la facultad característica el domingo disposición jurídica bueno concepto disposición restringida es el poder del sujeto para desprenderse del derecho que tiene sobre la cosa sea en favor de otra persona o sea por un acto entrevivo por un acto de causa de muerte son formas de disposición renuncia abandono una generación en sentido amplio de la de la palabra de de disposición la renuncia en algunos casos la renuncia supone que el poseedor de un bien o un titular de un derecho en lugar de realizar un acto en virtud del cual se incorpora efectivamente el derecho a su patrimonio opta por no hacerlo así ocurre por ejemplo cuando el poseedor de una cosa en lugar de alegar la prescripción de crías y su domino renuncia a hacerlo el abandono aquí el dueño de la cosa manifiesta su voluntad de despenderse y a tal es el caso de una cosa mueble que abandona el abandona a su dueño para transformarse en una cosa abandonada ¿no? una res directa se trata efectivamente de un acto de disposición disposición jurídica en sentido amplio enajenación ¿no? en sentido extendido ya lo vemos es todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona y constituye sobre él un derecho real nuevo en favor de un tercero nuevo derecho que viene a limitar o agravar el derecho del propietario en sentido estricto la necesidad es el acto por el cual el titular transfiere su derecho a otra persona en otras palabras es el acto que hace salir del patrimonio un derecho para que forme parte de otro patrimonio excepción de la facultad de disposición bueno están dadas por la voluntad del hombre o por efecto de la ley ¿no? por ejemplo en 1464 número 3 el caso de los bienes nacionales de uso público salvo la desafectación o provisión legal de imaginar inmuebles adquiridos con subsidio servio durante 5 años ahí tenemos un ejemplo por efecto de disposición de la ley facultad de capacidad de disposición no debemos confundir ambas facultades la capacidad de disposición en la actitud general del sujeto para disponer libremente de su derecho se asimila en cierta manera a capacidad de ejercicio la facultad de disposición en cambio es el poder específico para disponer de un derecho la limitación del dominio en la Constitución del 80 nos dice que el 1924 inciso 2 la ley puede establecer como el modo al que hay la propiedad usar y la limitación de agregaciones que deberían de su función social esta comprende cuanto exige el interés general de la nación seguridad nacional la utilidad de la seguridad pública y la conservación del patrimonio ambiental luego tenemos que ver el análisis de la resolución judicial con su efecto más conocido que es la cosa juzgada los efectos que produce la sentencia interlocutoria son básicamente dos que sería el desacendimiento del tribunal y la cosa juzgada la cosa juzgada implica en síntesis que no se puede discutir de nuevo en el mismo proceso ni en otro en el futuro lo ya resuelto en una sentencia interlocutoria definitiva firme o ejecutorial estos efectos son consecuencias jurídicas derivadas de la institución y en virtud de las cuales se puede obtener cumplimiento de los fallos o bien inscribir una nueva liris sobre la materia es decir la acción de cosa juzgada y la excepción de cosa juzgada el efecto positivo ya lo hemos dicho para exigir su cumplimiento el negativo por el contrario para desestimar la demanda características de la fuerza de la fuerza de la cosa juzgada serían es cohesitiva puesto que el vencido está obligado a cumplir con la condena lo que se ha impuesto es inmutable respetar lo resuelto y no renovar en otro juicio la controversia la acción de cosa juzgada ya veíamos aquella que la ley confiere al litigante a quien favor se ha declarado un derecho en una resolución sin novedad para exigir el cumplimiento la excepción por el contrario el efecto produce en determinadas resoluciones en virtud de cual no pueden volver a discutirse ni a pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre la triple identidad las partes la materia y el objeto del fallo entero ya sabemos que el 177 nos dice que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que ha obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo siempre que entre la nueva demanda y la anterior haya identidad legal de personas identidad de cosa pedida identidad de causa esto es conocido a nivel de octubre como la triple identidad de la cosa juzgada y eso sería por hoy nos vemos en otro video muchas gracias hoy hemos revisado para resumir lo que corresponde específicamente al derecho de dominio también vimos lo que corresponde a las resoluciones judiciales qué tipo de resoluciones judiciales existen ¿no? en cuanto al artículo 174 con relación a su firme o ejecutividad desde cuando se entiende en firme su ejecutividad y también con respecto al artículo 158 como que se entiende por definitivas interlocutorias autos y decretos providencias y prohibidos y también revisamos lo que corresponde a los efectos de la nobilidad entre las partes que se le dan el contrato entre terceros y eso ha sido por hoy muchas gracias gracias